Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Tenemos el agrado de tener el selectivo en nuestras ciudades. Un evento importantísimo para la comunidad teatral y también para la comunidad de Bariloche. Y estoy bueno con Laura Vinaya, la representante de la provincia, la representante regional del Instituto Nacional de Teatro y con Héctor Segura, el coordinador del área de teatro de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. Ellos van a dar un poco más detalles acerca de lo que es este selectivo. Este año se va a realizar con una modalidad de itinerancia. El jurado va a recorrer las diferentes localidades en donde se van a presentar las obras. Por supuesto es una modalidad que se ha tomado organizativamente en un momento donde había un gran pico de pandemia y para preservar la realización se decidió seguir esta modalidad. Pero el encuentro está pendiente para realizarse. Estamos empezando a trabajar ya para poder realizar un encuentro como el que teníamos antes de la pandemia. Así que en este momento se están presentando 16 obras que van desde la montaña al mar. Terminamos en Viedma el domingo próximo. Y nos permitirá también encontrarnos en las localidades, en las realidades que tienen los teatristas, las teatristas en esta provincia de Río Negro. En este selectivo que busca una representación para la participación de la fiesta nacional del teatro que se va a realizar este año. Como parte de la Secretaría de Estado y Cultura, en principio esto, celebrar, volver al selectivo de teatro, es un paso más hacia la presencialidad plena en la actividad artística y hacia el encuentro teatral, como decía Laura. Así que en principio eso. Y después también muy felices de hacerlos acá, en este espacio, que es un espacio, un teatro que construye el Instituto Nacional de Teatro a través de la Asociación Teatrantes, en un espacio que sede el municipio y donde seguramente la provincia va a articular para sostener y llevar adelante. Así que felices en esta instancia, felices de estar otra vez compartiendo el teatro, invitar a la comunidad a acercarse a las obras. Acá en Bariloche vamos a tener siete funciones de teatro, el día martes, miércoles y jueves. Y esperemos que vaya todo bien. Gracias. 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 Gracias.